Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Maros Random Lock Y hoy, 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 vamos a enfrentarnos a octavo gimnasio Si, hoy es el día Aquí estáis viendo ya a Venegas Segundo, si, si, tenemos ya a Venegas Segundo, vale Tenemos ya un SZTile, ya dije que lo iba a evolucionar sin grabar y sin nada Y aquí está ya, vale, aquí tenéis sus estadísticas y, bueno, también sus ataques Le he enseñado Surf y ya sabía Tóxico, ha aprendido Anillo Igno y también ha aprendido Pulimento, vale Así que no es un mal Pokémon Como veis ahí, bueno, estadísticas... no sé Esperaba más de un SZTile, pero bueno, ya irá mejorando a medida que sube niveles, me imagino Después tenemos a Néstor, que está también a nivel 38, SZTile a nivel 38 Álvaro está a nivel 39, vale Y ha aprendido, ha aprendido Terremoto, ay, 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 mi madre el bicho Esto es clave, esto es muy clave, vale, es muy clave Después, José Ángel Segundo a nivel 40, ¿no? Sí, pero no, que está el 38 Y por último, Warro a nivel 38 también Básicamente este es el equipo que se nos queda También una cosa que tengo que deciros Y es que ya tengo a Magnezone, ¿vale? Estuve buscando un Pokéshab y todo eso Y la verdad no era complicado Así que ya tenemos a Magnezone, ¿vale? En cuanto muera un Pokémon de mi equipo Magnezone va a aparecer por ahí Vale, pues a ver Vamos a ir ya al gimnasio, ¿sí? Vamos a ir ya al gimnasio Sabéis que nos enfrentamos al primero Bueno, al primer Al primer entrenador, joder Iba a decir luchador Al primer entrenador que había Y vamos a continuar hoy Vamos a terminar hoy el gimnasio, vaya He puesto a los Pokémon nivel 38, 41 es el máximo Así que más o menos están bien de nivel Vamos a ver Entrenador aguay, Lola Me saca un Q-Bone Vamos con Surf Y este Q-Bone va a caer Va a caer Q-Bone, vale Quilaba ese siguiente, seguimos Seguimos con el Surf Y cae también Vale, ¿veis que los súbditos Tampoco es que vayan más de nivel? A ver, esto hay que subir Hay que volver a subir No lo sé No No había que volver a subir Hay que girar Hay que volver a girar, ¿verdad? Y puede que ya No, no hay que volver a girar Hay que hacer esto 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 Hay que girar Hay que bajar Y ahora hay que girar esto Otra vez No Vale Tranquilidad Giramos esto otra vez Madre mía el puzzle Madre mía el puzzle, ¿vale? Madre mía el puzzle Nos vamos a enfrentar a todos los súbditos, ¿vale? Y así vamos subiendo un poco de nivel Para enfrentarnos a la líder Y vamos a ver Si ha quedado un Swablu Vamos con Surf Golpe crítico Golpe crítico Está muy bien Parase 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 Tipo bicho Tipo bicho ¿Qué le podemos hacer a este tipo bicho? Podemos seguir realmente Podemos seguir y hacerle el niño ignio Si no lo falla Vale, no lo falla Perfecto Vale, pues ya está Un entrenador menos ¿Otro más? Pues nada Pues otro más No pasa nada ¿De momento no me han hecho daño? Creo que no No, no me han hecho daño Está muy bien Hypno Vamos con Surf Uf Vale, Hypno Cuidado Cuidado Hypno Vale, cuidado Hypno Vamos con Sí, pero no ¿Qué me va a hacer? Fuego Sagrado Vale, no me ha dado Vamos con Picadura No muere de una Picadura Fuego Sagrado No me mata, pero me quema Y vamos con otra Picadura Y fuera Hypno Vale Me han quemado No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Dustox 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 Anillo Igneo Y... Cae un golpe ¿Ya está? Ya está Creo que me voy a ir Porque ya adelante está Débora Débora ¿Qué dije el otro día? Dije Sabrina, ¿no? Algo así Joder Se me fue la cabeza Es Débora, ¿no? La líder de gimnasia A ver, lo ponen aquí Me llama mi madre Sí, claro Es Débora, tío No sé por qué dije Sabrina, tío No sé qué me pasa con Sabrina No sé quién es Sabrina ¿Quién es Sabrina? Sabrina es líder, ¿no? Sí, claro Es el líder del gimnasio Tipo psíquico Encanto ¿No? Algo así No me hagáis mucho caso, ¿vale? Estoy un poco perdido, ¿vale? Estoy un poco perdido Pero no pasa nada A ver, nos vamos a enfrentar ya a Débora Nos vamos a enfrentar a Débora Yo creo que vamos a ir con José Ángel II De primeras Así, así De primeras Tenemos a Warro Que ya sabéis que es un Pokémon muy defensivo Aunque bueno, realmente no tienen tanta defensa Pero sí que al tener mucho PS también Pues Está bien No aguanta bastantes golpes Así que Siempre lo tenemos ahí como opción, ¿no? Por si ocurre algún problema A ver, gira esto Y vamos para arriba Otra vez toca hacer este puzzle Vale, a ver No pasa nada Vamos para arriba Giramos esto Creo ¿Estoy haciéndolo bien? Creo que sí Creo que sí Lo he hecho bien a la primera, ¿no? Sí, lo he hecho bien a la primera Oye, pues está bastante bien Y ahora nos queda el último Vale ¿Dónde vamos? ¿Derecha? No lo sé No, derecha no es Hay que volver a girar esto Hay que girar esto Subimos Volvemos a subir Volvemos a subir No, ahí no subimos ya Pues giramos esto Vale, creo que he girado de más Eh Parece que no Pero es complicado, ¿eh? Es complicado Vale, ahora Ahora, ¿vale? Ya por fin Llegamos No sé por qué el volumen Se está bajando y subiendo Es como que en el gimnasio Se baja y se sube la música Da igual Nos vamos a enfrentar a Débora Última líder de gimnasio de Yoto Si conseguimos vencer a Débora Casi seguro Vamos a poder ir a la liga Pokémon Vamos allá Soy Débora La mejor toma de dragones del mundo Mentira El mejor es Lance Todo el mundo lo sabe Soy tan fuerte que hasta puedo derrotar al alto mando de la liga Pokémon No, a Lance no puedes No, no puedes ¿Qué? ¿Aún así quieres enfrentarte a mí? ¿Sí? Tú lo has querido Empecemos Pero te aviso de que no me contengo ante ningún entrenador Pues ya lo veremos, Débora Ya lo veremos A ver quién gana, Débora Que te veo muy subidita Te veo demasiado subidita, Débora Vamos allá Líder Débora Empieza con un Armaldo Uh Roca agua Vale, Armaldo Podemos ir con Demolición Y puede salir bien, ¿eh? Vale, somos más rápidos Está más claro Y vamos a ver la Demolición Lo que le quita este Armaldo Nivel 38 Estáis viendo No es Roca agua este Pokémon Buah, se sube la Defensa Joder Este Pokémon es un problema, ¿vale? No sé si ir con Placaje Eléctrico Me lo juego No creo que me he matado un golpe Me voy a hacer daño a mí mismo Pero aún así no creo que me he matado un golpe Vamos con Placaje Eléctrico Y... Se queda muy poco, muy poco Va a curar Vuelvo a hacer Rizo Defensa Voy con Psíquico, a ver Voy a ir con Psíquico Se está subiendo mucho la Defensa Física, ¿eh? Este Pokémon puede ser un problema Está siendo un problema ya Psíquico Voy con Néstor Voy con Néstor Con Energy Bola Y a ver ¿Qué me va a hacer? Tornado Uf, cuidado, cuidado, cuidado Aguántalo Vale, Néstor lo aguanta Vamos con Energy Bola Soy más rápido En Energy Bola Yo creo que lo debe matar Creo que lo debe matar, ¿eh? ¿Qué tipo es este Armaldo, tío? ¿Qué tipo es Armaldo? No tengo ni idea de qué tipo es Armaldo Pero es que no le hago daño con nada Voy a hacer recuperación Voy a ver si me vuelve a hacer Tornado Que seguramente sí Aguántalo Ni de coño Ni de coño, ¿no? Ni de coño Ni de coño Voy a mirar de qué tipo es Armaldo Lo digo totalmente en serio Lo estoy diciendo en serio Lo voy a buscar en el... En el móvil ¿Qué tipo es Armaldo? Armaldo Voy a buscar de qué tipo es Armaldo Porque pensaba que Armaldo era roca-agua Joder, no me carga esta mierda, tío Pues paso Me la juego o lo que sea Vamos con Álvaro Vamos con Terremoto Terremoto, destroza ese Armaldo, por favor Destroza ese Armaldo, por favor Pero este Pokémon, ¿qué le pasa? Que lo aguanta todo Que hago cambio No sé si voy a ser más rápido No me la juego Soy más rápido Muere de un golpe, ¿no? Dime que muere de un golpe Madre mía con Armaldo Madre mía con Armaldo ¿Qué tipo es este Pokémon? No sé qué tipo es No sé qué tipo es Lo que sí sé es que me ha reventado a Néstor Eso sí que lo sé Vale, vamos a sacar a Ductrio Vamos con Venega el segundo Y en teoría de un surf Este Ductrio va a caer Este Ductrio va a caer muy fácil ¿Cuántos Pokémon le quedan? ¿Le quedan uno o dos? No lo sé, uno o dos Pokémon le quedan todavía Joder, se queda un peso Ductrio, no me jodas ¡Y tiene colmillo hielo! ¿Pero esto qué es? ¡Aguántalo! Joder, chaval Fuera de Ductrio, tío Joder, vaya combate contra Débora Madre mía, Débora Madre mía, Débora Joder, Feraligator Adiós Adiós Adiós, chaval Uff ¿Qué problema, eh? ¿Qué problema este Pokémon? Voy a ir con Álvaro y con Puño Trono Nivel 41, vale Encima es el mejor Pokémon que tiene Es más rápido, lógicamente A velocidad extrema La debería aguantar, vale La debería aguantar No tiene mala defensa física, Álvaro Vale, la aguanta muy bien La aguanta muy bien Comete ese Puño Trono, Feraligator Cometelo Contraguita, contraguita Mitad de vida, mitad de vida por lo menos Vale, 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 vale No, no, no Vaya Zidra, no Vaya Zidra, no, hombre Está albazaneando ¡Vamos! Está albazaneando, tío No me jodas, tío Otro Puño Trono No cura Vale, esta velocidad extrema La voy a aguantar Y Y crítico, iba a decir Crítico, no Ese Feraligator Al suelo Y te queda un Seeking Ese Seeking va a morir Va a morir, va a morir O no Voy con José en G2, vale Porque No sé, Álvaro está tocado Está tocado Vamos con placaje eléctrico Adiós Lo ha aguantado, lo ha aguantado El placaje eléctrico No me mato, no me mato Vale Ay, mi madre Ay, mi madre El combate El mejor combate Hasta ahora Este Siki muere, ¿no? Sí, muere lógicamente Y yo no me suicido ¡Madre mía de mi vida! ¡Que se ha quitado 40 PS! ¿Pero dónde me vas? Ay, chaval Qué locura Qué locura de combate Qué locura de combate Que yo he perdido Sí, has perdido Pero me has quitado de medio a Néstor, ¿vale? Y me jode eso, me jode Me jode Esto no acaba aquí Quizá haya perdido esta vez Pero de momento no vas a enfrentarte En la liga Pokémon Ya sé Tras este gimnasio hay un lugar Llamado Guarida Dragón Hay un pequeño santuario en el centro Ve allí Si pruebas tu valía Reconoceré que te mereces La medalla del gimnasio Vale Ahora aquí nos da un Dratini de evento Pokémon que Lamentablemente no puedo tener Pero sería increíble Sería increíble Tener a Dratini Me llama mi madre ¿Qué quieres? Sí, sí Cómprame lo que tú quieras Pero acabo de perder A un Pokémon Vale, a un Venomoth Me gustaba Venomoth, tío Me gustaba Venomoth Pero Ha muerto, tío Es que Es que Ni se me pasaba por la cabeza Que tuviese anillo ígneo Vallas no sé qué Vallas no sé qué Más vallas Pañuelo elegido ¿Eso para qué sirve? Madre mía Vallas Yekana Yekana ¿Pero qué vallas son estas? Vallas Angiro Pero bueno, por favor No tiene más paquetes ¿El pañuelo elegido qué hace? Vamos a verlo A ver si vamos por aquí Llegamos antes Debe llevarle un Pokémon Potencia la velocidad Pero solo permite usar Un tipo de movimiento Nah, es que esto No nos viene bien Para ningún Pokémon Porque no hay ningún Pokémon Que tenga solo ataques de un tipo Eh... Puedo comprar aquí Ultra... Ultra Balls Vamos viendo Ultra Balls Voy a comprar una Por comprar Por comprar realmente Y nos vamos a ir Al centro Pokémon Vamos a curar Y vamos a buscar Un nuevo Pokémon Para el equipo ¿No? Porque sí Néstor ha muerto Néstor ha muerto Porque ese... Almaldo tenía El niño Igneo Y es que ese Almaldo No sé qué tipo es Almaldo Yo siempre he pensado Que era Roca Agua Bueno, de momento Vamos a poner a este combi Menomot Tú te vienes aquí A la caja de De los muertos Cerviño Tú también te puedes venir Ya a la caja de los muertos Y El próximo Pokémon En el equipo Será este Magnexon ¿Vale? De momento pongo el combi ¿Vale? Porque Lógicamente Ahora mismo Magnexon Está a nivel 17 No puedo hacer nada Con él Entonces prefiero Prefiero tener a combi ¿Vale? Por si me hace falta Por si me hace falta Vámonos a La Guarida Dragón Y vamos a continuar Con la historia Ha muerto bastantes Pokémon A lo largo de la serie Espero que de aquí a la liga No muera ninguno más Pero todavía queda el evento De Ho-Ho Con las chicas Es que hay que enfrentarse A las 5 seguidas Y eso es un problema Eso es un problema Ya a partir de ahora No tenemos el límite de nivel ¿Vale? Si de oro lo permite Su abuelo Nuestro maestro También Puedes entrar Vale pues entro Ya no hay límite de nivel Porque ya lo siguiente Es la liga Pokémon Ya tenemos las 8 medallas Así que habrá que pensar Habrá que pensar ya En un equipo para la liga Y realmente el equipo para la liga Yo creo que es Yo creo que sin duda Este que tenemos ahora Más Magnexon Es un buen equipo Pienso que es un buen equipo Y que podemos Ganar la liga Con este equipo Pero ya veremos Tú ¿Cómo te atreves a entrar? Si me han invitado Si me han invitado Listillo Que eres un listillo Te voy a destrozar Es un isle Te voy a destrozar Por payaso Joder Podría haberle hecho demolición Y Se lo botaba a dar un golpe Porque era por 4 de efectividad Pero bueno No pasa nada Me envenena a José Ángel II Es que son pesados Son pesados Vamos con sí Pero no Venga Por aquí no sale En Pokémon salvajes ¿No? Hueso grueso Joder Es que estaba clarísimo Que había algo ahí ¿Esto para qué sirve? Un extraño tipo de hueso Que potencia el ataque Suelen llevarlo Cubon o Marowak Tenemos No tengo nada Para curar El veneno Vaya Melok Sí, tengo Vaya Melok Vale, pues tengo Vaya Melok Pues listo Curamos el envenenamiento Que sabéis que Es lo único Que se puede curar Fuera de combate Vale, por aquí ¿Qué? Cartaflores ¡Guau! ¡Guau! Joder, aquí ahora Hay que hacer torbellino Dime que este conmí Va a poder aprender torbellino Dime que este conmí Puede aprender torbellino Porque paso de enseñar Solo a mi Pokémon Primer Pokémon De la guarida dragón Dime que es un dragón No, es el regreso de Japini Es el regreso de Japini Y ya está ¿Recordáis ese Japini En el primer episodio? Que salió la primera ruta Y que no pude capturar Pues parece que ahora Sí, ahora quiere volver Japini, ahora sí Te voy a capturar Que ahora tengo Ultra Balls ¿Vale? Japini, mira Te voy a capturar a la primera Japini, no Me toques los huevos Así me gusta, Japini Pokémon casita Pokémon casita Pokémon casita El regreso, ¿no? El regreso Iba a ponerle el regreso Pero da igual Le pongo regreso Sin más Regreso Es el Pokémon regreso Porque vuelve Fue el primer Pokémon Que me salió en ruta Y aquí vuelve ahora Vale, me voy a poner repelentes Que no quiero estar luchando Contra Japinis Ni contra Pokémon Malos Y bajo nivel Vale, aquí hay una entrenadora Objeto aquí Joder, si es que estaba cantado Es que si no ¿Qué sentido tiene ir ahí? Una pepita Bueno, las pepitas se pueden vender No deberías estar aquí Pero como que no Pero se me han invitado Me han invitado a venir aquí Sedinja Otro Pokémon raro Como armado Sedinja Sedinja ¿Qué le hago a Sedinja? Sedinja es Bicho fantasma, ¿no? Sedinja Es un Pokémon con un PS Pero creo que solo muere Si le haces Si le haces Un ataque eficaz Algo así era, ¿no? Con Sedinja Voy a sacar a José Ángel II Que tiene Colmillo Igneo Y que va a ser tipo bicho Pues Es eficaz Placaje eléctrico Vale Vale, menos mal que ha cambiado Vale, este se ha suicidado Es tonto Muy listo no es Noctowl Vale, vamos con Álvaro Le hacemos puñadrona A este Noctowl Aullido ¿Qué ha hecho a bajarme el ataque? Mira, no sé qué ha hecho Pero ha caído Bullpix Bullpix Vamos con Venega II Y con Venega II Le hacemos surf Y este Bullpix cae Vale, pues Listo Vale, vamos a seguir por aquí Uf, combate doble No, no, no No me hace gracia No me hace ninguna gracia El combate doble Voy a quitar a combi de aquí Ponemos a Sí, pero no Ya Venega II Venga Pondría a Warro Pero nada Vale Combate doble Cuidado Gemelas, ¿qué? Es alguien que no conocemos ¿Quién eres tú? No lo sé ¿Quiénes sois vosotras? Gemelas, ¿qué? Lena y Lin Vale Machop y Marib Vale, son dos primeras evoluciones Vale No debería haber problemas, eh No debería haber problemas Vale, no sé Voy a hacer a Yo y Elo A Machop Y... Hago surf No, surf no Hago ahí Anillo Igneo al Marib Vale, dime que me voy a dar un golpe Joder, son primeras evoluciones Podrían morir de un golpe Vale, Marib sí Machop no Machop hace conjuro No sé qué hace conjuro Pero vaya Joder, Machop cae, ¿vale? Machop cae Ya está Fuera Vale No ha habido muchos problemas Eh... Lanzarrocas Quiero aprender No lo veo, eh No lo veo, la verdad La verdad es que no lo veo Lanzarrocas, eh Además es un ataque que no tiene 100 de precisión Ni nada No lo veo Vale, tabla helada, sí Potencia ataques de tipo de hielo Vendría bien para este con el rayo hielo y eso Pero no A ver M.O. Torbellino Dime que la puede aprender alguien Con B Para ser exactos Con B, dime que puedes aprender esto Con B Eres una máquina con B, tío Eres una máquina con B Te la ha sacado con B Con B se la ha sacado, eh Se la ha sacado Se la ha sacado totalmente Vale, sí Con B No sé No sé cómo un con B es capaz de hacer torbellino Pero bueno Da igual Nosotros hemos pasado Que era lo importante A ver Vámonos a la guarida dragón Y ahora tenemos que Tenemos que hacer el examen este, ¿no? El test Que hace el sabio este, ¿no? A ver Mmm, encantado de conocer De conocerte, no De verte Joder, ¿qué me pasa? No necesitas explicarme Por qué has venido Débora te envía, ¿verdad? Estas chicas siempre dando problemas Perdona las molestias Pero debo probarte No te preocupes Solo deberás contestar Unas pocas preguntas ¿Comenzamos? ¿Qué son los Pokémon para ti? A ver Si contestas bien Te dan al Dratini Voy a intentar contestar bien, eh ¿Qué te ayuda a vencer combates? Eh, estrategia Kiriar Trampas A ver, trampas Está claro que no es Voy a pensar que es Kiriar Oh, ya entiendo ¿Contra qué clase de entrenador Prefieres luchar débil, fuerte? Con cualquiera, vamos a decir Oh, ya entiendo ¿Qué son más importantes Para mejorar un Pokémon? ¿Afecto, violencia o sabiduría? Afecto Oh, ya entiendo Pokémon fuertes Pokémon débiles ¿Cuáles son más importantes? Cualquiera de los dos No, realmente son más importantes Los fuertes Pero La convicción es lo más importante Spectre No pierdas la confianza La necesitarás en la liga Pokémon ¿Me das al Dratini? No, no me das nada No O creo que tengo que salir Y entrar O algo, ¿no? Creo que no hace falta preguntar Seguro que has fallado, ¿no? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? Sí, lo he conseguido No es posible Porque grita de esa manera, tío No grites de esa manera Estás mintiendo Ni siquiera yo he conseguido Su aprobación Porque a lo mejor No eres tan fuerte Como piensas, Débora Débora, esta persona Es admirable en todos los sentidos Admítete la derrota Y dale la medalla a Dragón O debo informar a Lance de esto Uh, peligro De acuerdo Toma, esta es la medalla a Dragón Vamos, tómala Pues ahora sí Tenemos La medalla a Dragón Joder Te ha costado, Débora, ¿eh? Te ha costado La medalla a Dragón Permite que tus Pokémon Puedan usar el movimiento Para subir cascadas Además, todos los Pokémon Te reconocerán Y obedecerán Cualquier orden Sin rechistar Débora Medita acerca de lo que Esta persona tiene Y a ti te falta Uh Por cierto, he oído alguna vez La verdad La verdad es que no sé Que había que contestar ahí No sé si he contestado bien Si no me da el Dratini Me imagino que he contestado mal A ver Tengo cuerda subidas Para irme de aquí Rápidamente No tengo cuerda huida No, no tengo cuerda huida Pues nada No pasa nada No pasa nada Vamos a surfear Y ya está Torbellino Ahí va Combi Ahí va Combi Combi, qué grande eres, tío Qué grande eres Combi, de verdad Vale, pues Yo creo que vamos a dejar el episodio Ya por aquí Por aquí también Por el otro lado Sí que había objetos también Y eso A ver, repelente Vale Eh, por aquí también había objetos Si no recuerdo mal Vale Tenía que entrar por ahí detrás Da igual, ya paso Débora, me vas a dar una MT, ¿verdad? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Espera, siento todo esto Toma este regalo Un señal de disculpa MT59 Que es Pulso Dragón No, no es Pulso Dragón No, no mientas Cállate, hombre Sí, me está diciendo Cómo ir a la liga Ya sé cómo ir a la liga No hace falta que me lo digas Eh ¿Qué MT es? MT59 ¿Era? Burbuja Burbuja Me estaba pensando yo ahora En enseñarle burbuja A mis Pokémon Vale, pues aquí me ha llamado El profesor Elim ¿Qué pasa? Pásate por mi laboratorio Si lo quieres Este hombre lo que va a hacer ahora Es darme la Master Ball ¿Vale? Se podría decir que hemos terminado Sí, se podría decir que vamos a terminar El episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El episodio Hemos conseguido la octava medalla No sin muertes Ha muerto Ha muerto Néstor Ha caído Ha caído Néstor Que tienen profesora Preparada Y si no me equivoco Tenemos ya mañana El evento de Ho Ho Con las chicas Kimono Y con todo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós